En el canal os he enseñado muchos NAS y muchos mini PCs, pero ¿qué diríais si tenéis posibilidad de comprar un mini PC totalmente orientado al mundo NAS? Hoy vamos a ver uno. En muchas ocasiones tenemos en nuestras manos equipos que podemos convertir en NAS con software diferentes, TrueNAS por ejemplo, pero no dejan de ser ordenadores con sus limitaciones y muchas veces con sus consumos. Otras veces nos atamos a equipos de marcas conocidas con sus software propietarios que tal vez no nos encajen. El equipo de hoy tiene la ventaja de que podemos instalarle el software que queramos nosotros y además tiene las ventajas de un NAS comercial, AdmitterRide y ciertas configuraciones propias de los NAS nativos. Se comercializa con dos marcas SJRC y PeliCeli, que es la que os voy a enseñar hoy, y los podemos encontrar en Amazon con diferentes configuraciones que van desde los 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento por 329 euros o dólares hasta los 32 GB de RAM y 2 TB de almacenamiento de SSD en su modelo con N100 y dos vallas de disco mecánico hasta un modelo con un i3 en E305 y cuatro vallas con mismos máximos de RAM y SSD. Así que ya de tienda podemos elegir entre muchas configuraciones de 2 a 4 vallas, de 8 a 32 GB de RAM y de 128 a 2 TB de almacenamiento, así como dos chips diferentes de Intel. El equipo cuenta con un chasis metálico con los bordes superiores curvos en color gris con una forma alargada. En el frontal tenemos en la zona inferior una placa llena de edificios que parece estar pensada para facilitar la ventilación y que aparentemente se puede retirar, y además dos vallas para disco en mi unidad, porque hay modelos de 4 como comentaba antes. Estas son de plástico y disponen de dos botones naranjas que debemos pulsar a la vez para sacar la pieza del chasis. Una característica que me ha gustado de estas bandejas es que no necesitamos tornillos, tienen unas piezas retráctiles que sujetarán el disco sin atornillar, muy cómodo. A la derecha de cada bandeja hay dos LEDs, una de ellas indicará si hay disco en ella o no. En su zona trasera tenemos el ventilador y los puertos, así como cuatro tornillos. Entre esos puertos tenemos doble puerto de red de RJ45 de 2,5 GB cada uno, dos USB 3.2 Gen 2, una bahía de tarjetas microSD, un jack con funciones de micrófono también, un HDMI y un DisplayPort que pueden dar salida simultánea 4K a 60 Hz. En la base tenemos dos tiras de goma, bajo las cuales hay seis tornillos, tres en cada tira. La forma de abrir el mini PC no me ha gustado especialmente, me ha parecido algo engorrosa. Tener que levantar las gomas para desatornillar es una muy mala opción, ya que estas ya no vuelven a quedar, cuando las pones no vuelven a quedar igual, no pegan igual, se quedan un poco levantadas. Creo que hay muchas alternativas para abrir un equipo mejores que esta. El núcleo de este ordenador está en una plaquita base diminuta, difícilmente se saca, no me ha gustado este sistema. En ella está la bahía para la RAM y un M.2 para el SSD y bajo él hay otro M.2 para una posible tarjeta Wi-Fi. La RAM es de DDR5 y admite un solo módulo de hasta 32 GB. En mi caso tengo uno de 8. En mi modelo hay dos vallas SATA que admiten conexión en caliente. Como tengo todos los discos de NAS en uso, para efectos del vídeo he comprado un SEA Gate normalito para hacer las pruebas. Junto al NAS, en el embalaje bastante elegante, por cierto, y muy bien protegido, documentación, tarjeta de garantía y fuente de alimentación de 19 voltios y 4,7 amperios. La presentación es buena, ninguna sensación de baratongo. Como decía, hay dos modelos en lo referente a chip. Uno con un Intel N100 y otro con un Intel i3-N305. El N100 tiene cuatro núcleos, cuatro hilos y el i3-8. Hemos visto multitud de veces este N100 en otros mini PCs. Ofrece muy buen rendimiento en todo lo que no sea juegos. Un procesador que invita a usarlo no solo con Windows, sino con otros sistemas operativos, especialmente para entornos de NAS y de red. Y en cuanto a RAM, 8 GB de DDR5 a 4.800 MHz, que podemos ampliar con un módulo de hasta 32. Para hacer de NAS va a sobrar, pero si queremos instalar un sistema de virtualización, habrá que reemplazar ese módulo. La placa tiene una valla M.2 PCI Express 3.0 de dos LANs. Tiene una velocidad de transferencia teórica máxima de 1.970 MB por segundo. Esto se debe a que cada carril PCI Express 3.0 puede dar hasta 980 MB. Y al tener dos, pues tenemos 1.970 MB. En mi caso está ocupada por un 2280 de 128 GB. Respecto a las dos vallas SATA 3, como he indicado, podemos añadir disco en caliente. Están pensadas para discos de 3.5, por lo que si queremos añadir discos de 2.5, o los típicos discos de 2.5 de SSD que tenemos por casa seguro que a patadas, necesitaremos comprar un adaptador. El equipo viene de fábrica con un sistema operativo, el Open Media Vault, preinstalado en el SSD interno. Es un sistema de código abierto basado en Linux y orientado totalmente a servir como servidor de ficheros como NAS. En realidad, esto es un ordenador completo. Podemos retirar el SSD de fábrica y poner uno con Windows, por ejemplo, o PFSense o Procmos. Para el vídeo lo voy a dejar como está, para el vídeo de hoy en concreto. Podemos conectar a mi PC a una pantalla, bueno, a dos realmente. Podemos conectar también teclado y ratón y usar el entorno de comandos de Linux, o bien podemos acceder vía web. En este sistema podemos hacer tareas básicas, el Open Media Vault, que es, como digo, orientado a NAS. Podemos definir grupos de usuarios, podemos definir usuarios también con sus diferentes permisos, habilitar compatibilidad con SMB, NetBIOS, etc. También podemos habilitar servicios como FTP, el SSH. Por supuesto, crear unidades y establecer los tipos de RAID y de sistemas de archivos. Aquí es la diferencia con un mini PC normal. Aquí podemos establecer sistemas de RAID. Hay una excepción para añadir plugins al Open Media Vault. Bueno, la lista de plugins, bueno, es bastante limitada, ¿no? Es tan extensa como en un Synology o en un Asus Store. Podemos establecer nuestro propio, pues, panel de información con diferentes plugins, con información, pues, por ejemplo, del consumo de CPU, de RAM, de disco, etc. Si queréis experimentar con otros sistemas, ya sea instalar Windows, Proxmos o Truenas, yo optaría por dejar este SSD así y cambiarlo por otro para hacer los testeos. De esta manera podréis fácilmente regresar al sistema de fábrica. Bueno, digo fácilmente sin contar con el engorroso método de acceder al interior. Si hay una versión 2 de estos mini PCs, pues, este aspecto lo cambiaría para facilitar, pues, ese acceso a componentes. Las tasas de copia y de RAID han sido muy buenas. Las de copia de ficheros, como estaba usando el disco mecánico que he comprado y no es el mejor, bueno, han dado buenas cifras, pero podemos mejorarlas. Y en cuanto a la RAID, pues, como tenemos doble boca de RAID de 2.5, en ese aspecto no va a haber cuello de botella. El consumo es muy bajo, tened en cuenta que es un N100 y solo subirá cuando se haga uso intensivo de los discos mecánicos. Ronda entre los 14-15 vatios y los 25, así que es un buen sistema para tenerlo levantado. Bueno, 25 con un solo disco mecánico que he puesto, si ponéis otro, pues, evidentemente incrementará. Y en cuanto a refrigeración y ruido, bueno, ha mantenido muy buenas temperaturas. Tened en cuenta que tiene un enorme ventilador con respecto al procesador que trae. Si bien se puede escuchar, bueno, ronda los 30-35 decibelios, que es, bueno, bastante aceptable. O sea que no va a ser un problema en un salón, por ejemplo. Hora de las conclusiones y de suscribiros al canal, si no lo estáis todavía, así como de seguirme en redes. Se trata de un dispositivo curioso, un buen aparato si queréis jugar con diferentes sistemas operativos y que podemos orientar, pues, de diferentes maneras. Podemos instalar un Proxmos y virtualizar, eso sí, ampliando RAM, y dentro de estas máquinas poner un NAS y un Windows para escritorio remoto. Bueno, lo que queramos. Podemos plantearlo como lo vende en un sistema de NAS, aunque con el Open Media Vault lo veo algo flojo. A años luz, pues, de un sistema como el ADM de Asustor o el DSM de Synology, pero, bueno, está listo para jugar con él. Si os gusta esto, jugar con aparatos, bueno, pues, es una buena opción. Las posibilidades de experimentar son muy grandes. Tiene un buen rendimiento. El N100 siempre va bien en esas tareas. Y si bien el puerto PCI Express M2 no es el más rápido, bueno, pues, será suficiente para un rendimiento doméstico. Las dos bocas de red de 2,5 han dado el máximo, así que, bueno, en este aspecto está muy bien. Ahora, es vuestro turno. ¿Os gusta este dispositivo? ¿Queréis ver más vídeos sobre él con otros experimentos? Si es así, dejadlo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Bye. ¡Suscríbete al canal!